Gracias, buenas tardes. Líderes campesinos que protestan en contra de la construcción del canal interoceánico se pronunciaron hoy en contra del anuncio que hiciera la vocería del gobierno central, donde manifestaban que la ruta del canal interoceánico va a cambiar. Seguimos manteniendo que una inversión de 50 mil millones de dólares vos no la podés desviar de la noche a la mañana. Por las protestas sociales, por los plantones, por las carceladas, por las golpeadas, vos vas a decir, socialmente no queremos perjudicar el humedal. O sea, ellos están viendo los dos problemas, tanto el problema social como el problema ambiental. Pero yo digo, ¿dónde hablan ambientalmente de la protección del lago de Nicaragua? ¿Qué es el mayor bien que nosotros contamos los nicaragüenses? O sea, si ambientalmente ellos dicen que van a desviar por los humedales de San Miguelito, yo les digo a ellos, no demuestran seriedad, porque la ruta ya fue estudiada. Hay una inversión de 50 mil millones de dólares. Vos no podés cambiar eso de la noche a la mañana y decir, para evitar la protesta, porque lo que creemos es que puede haber una intención de desmovilizar a las personas del Tule. Nosotros nos vamos a reunir de emergencia el día miércoles en Huigalpa, todo el consejo nuevamente, para responder a esto que está diciendo el señor Talavera. El canal no es algo que vos lo vas a cambiar de un día para otro. Líderes campesinos hicieron el llamado a los sectores de la empresa privada para establecer reuniones y así promover un diálogo con el gobierno. Con esta información, regreso a Estudios Centrales. Estudios Centrales